4 en punto de la tarde en Colombia les doy una cálida bienvenida en nombre de South Pole al foro de inversiones en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Un espacio donde nuestros expertos compartirán con ustedes información valiosa e innovadora. Esta es la segunda de cinco sesiones destinadas a resaltar la importancia de las inversiones en biodiversidad y los servicios ecosistémicos y cómo desde South Pole hemos logrado adaptar un producto para beneficio de todos los grupos de interés. Esta sesión les proporcionará un marco general sobre los mecanismos de conservación, la estrategia para desarrollar un proyecto y el proceso de implementación y monitoreo de los mecanismos. Estamos muy felices por la gran acogida y que tantas personas estén interesadas en este tema de inversiones en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Gracias a eso hoy contamos con un alto volumen de participantes. Muchas gracias a todos por asistir y compartirnos sus preguntas y comentarios en el momento de la inscripción. Esto nos ha dado una base para enfocar el contenido de la sesión. Nuestro más sincero agradecimiento para South Pole Global y la Unidad de Biodiversidad y Evaluación Ambiental Estratégica, así como para nuestros aliados por su apoyo. Sin ustedes este foro no hubiera sido posible. Gracias Andy, Agenda del Mar Comunicaciones, Gaia Servicios Ambientales, Amazonía Emprende, Acción Climática, Agenda Ambiental Colombia y a la Asociación Colombiana de Petróleos, la ACP. Siguiente diapositiva por favor. Por temas de logística, como asistentes tienen sus micrófonos en silencio y tendremos un espacio de preguntas al final. Por esto los invito a dejar sus inquietudes, dudas o comentarios en la caja de preguntas que encuentran en la parte inferior derecha de su pantalla. Adicionalmente, nuestro equipo estará contestando inquietudes durante el webinar de manera personalizada. Por último, como pueden ver, estamos transmitiendo de nuestros hogares, por eso les pido un poco de paciencia en caso de tener algún inconveniente técnico. Siguiente diapositiva. Al final tendremos un sondeo participativo y aparecerá este recuadro azul en pantalla. Los invito a dejar sus respuestas y a oprimir enviar. Siguiente. Recuerden que esta es la segunda sesión de nuestra serie de webinars que vamos a tener todos los jueves del mes de junio y la primera semana de julio a las 4 de la tarde. South Pole entregará un certificado de asistencia a las personas que participen en los 5 webinars. Antes de comenzar, le voy a dar la palabra a nuestro director de unidad, Víctor Giraldo, quien tiene un anuncio para ustedes. Adelante, Víctor. Gracias, Paula, por la introducción. Hoy quería darles la bienvenida a esta segunda sesión de esta serie de foros o de sesiones que estamos brindando con el objetivo de transmitir y transferir el conocimiento que hemos desarrollado en los últimos años y encontrar espacios de sinergia para co-desarrollar y co-implementar proyectos. Hoy les quiero hablar un poquito sobre ciertas cifras que me llamaron la atención. El estado de los bosques del mundo para el año 2020, el reporte que genera la PAO, nos entrega varios hitos que son importantes recalcar, que muchos ya conocemos, pero que siempre son bienvenidos de recordar y de transmitirnos esa visión que tenemos de encontrar maneras de manejar los recursos naturales. Sabemos primero que los bosques son el hogar de la mayor cantidad de la biodiversidad terrestre. También sabemos que las tasas de deforestación y degradación están aumentando considerablemente y a tasas alarmantes. También entendemos que la diversidad biológica forestal se refiere a todas esas formas de vida que podemos encontrar en los ecosistemas forestales alrededor del mundo y los roles ecológicos que ellos juegan en esos ecosistemas y la importancia que tienen ahí. Pero también hemos identificado o nos cuenta este informe sobre ciertas cifras importantes. Ya contamos con identificadas 60 mil especies de árboles en el mundo, pero hay un tema. El 45% de esas especies corresponden solo a tres familias y el 58% de esas especies son endémicas. Están solo en nuestros países y en regiones específicas. Cuando destruimos un ecosistema o hacemos un mal manejo, corremos el riesgo de perder esas especies para toda la vida. Y finalmente existe un rango de los países con la mayor diversidad de especies forestales en el mundo. Esa mayor diversidad está concentrada en 10 especies. El primer lugar lo ocupa Brasil, el segundo lo ocupa Colombia, dentro de los países de Latinoamérica el quinto lo ocupa Venezuela, el séptimo lo ocupa Ecuador y el noveno lo ocupa México. Los otros están distribuidos en otros países en Asia y en Europa y el resto del mundo. ¿Qué nos demuestra esto? Latinoamérica es una región líder que debe liderar este tipo de estrategias para conservar y manejar los recursos naturales. Ahora bien, hoy vamos a hablar de cómo esas estrategias se pueden integrar a las tierras privadas y cómo podemos encontrar maneras de garantizar que esa diversidad biológica y que esos servicios ecosistémicos puedan perdurar en el tiempo, no solo para nuestro disfrute, sino para el de las generaciones futuras. Es el llamado a actuar hoy para un mejor mañana en este reto climático. Así que bienvenidos. Muchas gracias, Víctor. Así damos inicio entonces a la sesión del día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Paula Cabezas y soy la gerente de mercados de biodiversidad en South Pole. Me complace enormemente contar con mis colegas Juliana Valencia, Landscape Manager en la Unidad de Biodiversidad y Evaluación Ambiental, y Juan Esteban Incapié, asesor senior en compensaciones por pérdida de biodiversidad. Siguiente. El día de hoy hablaremos de mecanismos de conservación de la biodiversidad en tierras privadas. Juliana expondrá un resumen del paso a paso que está enmarcado en esa gran estrategia de diseño de un proyecto de conservación. Y Juan Esteban complementará con los procesos de implementación y monitoreo. Siguiente. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer South Pole todavía, somos una empresa privada con propósito, fundada en el año 2006. Nuestro objetivo es permitir que las empresas, los mercados de capital y el sector público mitiguen sus riesgos y creen valor durante su recorrido hacia la sostenibilidad. Somos un líder global en desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, y hemos generado interesantes resultados. Hoy en día contamos con 18 oficinas alrededor del mundo, siendo la oficina de Colombia, entre Bogotá y Medellín, la más grande de la corporación, y la que presta el soporte técnico en el desarrollo de los proyectos a nivel global. Hemos desarrollado estas iniciativas por alrededor de 15 años, logrando reducir millones de toneladas de dióxido de carbono, protegiendo grandes extensiones de valiosos ecosistemas y mejorando las condiciones de vida de miles de personas. Sin nada más que agregar, le doy la palabra a Juliana Valencia, quien al ser administradora ambiental, se ha especializado en la gestión de cuencas hidrográficas, recurso hídrico, la mitigación de la contaminación, la adaptación y la resiliencia al cambio climático, el manejo integrado de los ecosistemas y los multimecanismos financieros para la conservación de ecosistemas estratégicos. Bienvenida, Juliana. Paula, te voy a quitar la palabra un segundo y les voy a dar una información que se me olvidó darles. Detrás de cámaras o detrás de mientras nuestros expositores van dando su sesión, Liliana y yo y otros miembros expertos del equipo vamos a estar detrás respondiendo a sus preguntas. Esa es la idea. Vamos a interactuar con ustedes e ir respondiendo sus inquietudes. En la mayoría de lo posible y en nuestro alcance y las que no podamos responder, tomaremos nota atenta y les estaremos haciendo una retroalimentación respectiva. Así que nuevamente, Juliana, adelante y gracias por su tiempo. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, iniciamos esta charla con una muy buenas tardes y un gran agradecimiento a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta fase del webinar. Como les comentó Paula, en este momento vamos a hablar de la estrategia y cómo diseñamos un mecanismo de conservación en tierras privadas. Siguiente, por favor. El primer paso para definir un proyecto de biodiversidad es evaluar la viabilidad de las áreas en términos del potencial que estas tienen para la conservación. En este caso, como en todos los proyectos, hablamos de una prefactibilidad. O sea, son esos pasos que llevamos previo a ejecutar un proyecto que nos van a dar si este es viable o no. Siguiente, por favor. El primer paso, entonces, para un proyecto de conservación es definir claramente la ubicación geográfica y la extensión del predio en el cual queremos llevar a cabo este proyecto de conservación. Entender claramente dónde está ubicado, la extensión, a qué se dedica el propietario de la tierra, entender un poco cuál es su visión de proyecto a futuro y el por qué ha decidido que quiere incorporar proyectos de conservación en sus predios. Para este paso es muy importante el apoyo en sistemas de información geográfica y censuramiento remoto que tenemos en Saúl Púl un equipo bastante fuerte en estos temas y en ellos nos apoyamos para aclarar este tema de la ubicación geográfica, las extensiones, las áreas, los linderos, etcétera. El segundo paso que tenemos es definir las características ecosistémicas de ese predio o de ese territorio. Allí definimos el grado de la naturalidad, la integridad que pueda tener este territorio con otros servicios ecosistémicos y con otras estrategias de conservación. Por ejemplo, es muy importante evaluar si tenemos allí un PONCA en ejecución o si tenemos otras estrategias de conservación como un distrito regional de manejo integrado, una reserva natural de la sociedad civil o alguna figura del Sistema Nacional de Desprotegida, la integridad del paisaje y de los servicios ecosistémicos sobre los cuales van a trabajar. Muy importante allí también tener claros los instrumentos de planificación como planes o esquemas de ordenamiento territorial y los determinantes ambientales de ese territorio. Siguiente, por favor. Siguiente, viene un paso que es supremamente importante tanto para nosotros como a quien que es el dueño de la tierra y es que tengamos certeza con respecto a la tenencia de la tierra. Como ustedes saben, existen diferentes tipos de tenencia de la tierra. Puede ser un verdadero dueño, existen los usufructos, cierto que en la ley se llaman los casi dueños. También existe el arrendamiento como una figura de tenencia, la posesión, que es otra forma, o los tenedores de buena fe. Sin embargo, para los proyectos de conservación debemos tener claridad en que el propietario es el verdadero dueño. ¿Por qué? Porque el verdadero dueño a la ley le otorga una sana posesión de ese predio en el territorio y le da la posibilidad de zonificar, organizar su propiedad y todo esto complementarlo con actividades que él decida. Por eso es tan importante que la tenencia de la tierra sea clara, transparente y tenga trazabilidad. En este caso, por ejemplo, encontramos predios en los que la escritura o el instrumento público, que es el certificado de tradición, define un área para ese predio, pero cuando revisamos el IGAC, el área es diferente. Ese tipo de procesos se deben sanear y son supremamente importantes para poder ejecutar un proyecto como los que nosotros ejecutamos. Por eso muchas veces el dueño de la tierra toma la decisión de sanear el predio, hacer el levantamiento fotográfico y hacer la corrección de estas áreas. Eso es muy importante y siempre llamamos la atención en este asunto del saneamiento predial. Luego de que tenemos claro el saneamiento predial, pasamos a un análisis de riesgo. Ustedes pueden ver que el paso a paso de esta estrategia es como cualquier proyecto, una prefactividad, una factividad. El análisis de riesgo es lo que nos permite a nosotros entender los riesgos financieros o técnicos en los que podríamos incurrir al ejecutar un proyecto de conservación en el territorio. Por ejemplo, si hay una incidencia alta de incendios, si es posible que exista una tala ilegal en ese territorio, si hay una de pronto tendencia a los deslizamientos, también ese es un tipo de riesgo. En South Pole tenemos una herramienta que nos permite hacer ese análisis de riesgo de una forma precisa, rápida y esto nos permite avanzar fácilmente en definir la prefactividad de un proyecto de conservación. Estos temas los vamos a profundizar en las próximas sesiones de este webinar. Siguiente, por favor. En cuanto hemos tenido la prefactividad, estos pasos que acabamos de explicar, esto nos indica que es viable que podemos dar paso a ejecutar un proyecto de conservación en un área privada. ¿Qué viene luego? La factividad. Ya es donde entramos a campo, donde vamos a empezar a hacer el diseño como tal de ese proyecto y vienen los pasos que vamos a comentarles a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que hacemos es una visita de campo. Nos apoyamos nuevamente en todas las herramientas de sistemas de información geográfica, el censuramiento remoto que tenemos, levantamos una cartografía social y en esta visita de campo lo más importante es que vamos a definir los atributos ecosistémicos de ese predio que me permitirán en un futuro demostrar una ganancia neta de biodiversidad y que van a diversificar los instrumentos de conservación todo dentro de un rigor técnico. Siempre el rigor técnico y científico está ahí en nuestros proyectos. Y además, en esta visita de campo tendremos de acercarnos más al dueño, entenderlo, entender cómo se proyecta en el tiempo, cómo se imagina o cómo sueña que puede ser ese proyecto de conservación y qué espera que le dé a él el ejecutar un proyecto y por qué ha tomado la decisión de ejecutar un proyecto de conservación en su predio y cómo lo ha pensado. Eso es supremamente importante, el contacto con el dueño de predio y las comunidades que están alrededor, porque es posible que esta iniciativa de un predio, de un dueño de una tierra, sea la de los otros que están alrededor. Y esto a nosotros nos permitirá hacer proyectos más grandes, más articulados y con un enfoque hacia el paisaje. Seguidamente, entonces, se definen los valores objeto de conservación. ¿Qué son los valores objetos de conservación? Son aquellos que nos van a permitir darle esa ganancia neta, que nos va a permitir dar un valor agregado al proyecto. Estos valores objeto de conservación son cruciales para la siguiente tabla. Siguiente, por favor. ¿Qué es la definición de los objetivos de conservación? Para nosotros siempre es importante aclarar que nuestros diseños tienen un enfoque de hábitat para conservar esos valores objeto de conservación, que puede ser mediante la restauración, la preservación o el uso sostenible, pero siempre pensados desde una conectividad del paisaje, donde podamos conectar diferentes servicios ecosistémicos que nos van a dar esa ganancia neta. Los instrumentos de conservación sabemos que son una figura que por ley están, están dados para que se desarrollen actividades de conservación en un predio, ¿verdad? Entonces, esos objetivos de conservación son concertados, obviamente, con el dueño de la tierra y desencadenan una zonificación. ¿Qué es la zonificación? Es en acuerdo con el dueño de la tierra, desde su percepción y sus decisiones sobre el territorio y el apoyo técnico del equipo de trabajo de Southport, ¿cómo sería la mejor forma de zonificar ese territorio? ¿Qué áreas deberían estar para uso sostenible? ¿Qué áreas es posible y es más efectiva dejarlas en un proceso de, por ejemplo, restauración? Aquí queremos siempre llamar la atención en uso sostenible porque para nosotros siempre es importante que el propietario pueda seguir desarrollando una actividad que le genere adicionalidad. Porque en muchas perspectivas de tierras privadas es, bueno, y yo dejo el terreno quieto y ¿qué va a suceder? No, hay alternativas, hay estrategias. Podemos innovar y podemos ser muy creativos en temas de estrategias de conservación e instrumentos que podemos ejecutar. Y ya por último, se da la firma del acuerdo de conservación. Digamos que ese es nuestro diploma, ese es el fin que tenemos cuando trabajamos en tierras privadas, en territorios que son, privados, y allí es donde se define y se le da transparencia a este proceso. Para nosotros es súper amablemente importante que todo esté claro, que esté conciso y que no haya luego al lugar malentendido, ¿cierto? En estos acuerdos de conservación, normalmente, en este caso, el Estado de Colombia sería el responsable de un instrumento de conservación, pero el propietario sigue siendo el dueño del predio. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de proyectos? Es que logramos buscar que esos instrumentos de conservación tengan un financiamiento. Encontramos desde diversos sectores. Pueden ser privados, pueden ser públicos, pueden ser obligatorios, pueden ser incluso proyectos voluntarios en los que alguien, porque es un proyecto carismático para él, o porque sencillamente lo ve estratégico, o porque sueña volver a un lugar en el que estuvo hace muchos años, ¿cierto? Y quiere invertir en un proyecto de conservación en un área determinada. Entonces, hasta acá llega como la descripción del paso a paso de cómo llegamos nosotros a un diseño de un proyecto de conservación. Mil gracias, Juliana. Muy interesante que nos aclares el paso a paso de la etapa 1 de un proyecto de conservación. Entonces, donde se seleccionan las áreas, se hace toda la caracterización y se llega al final un acuerdo con los propietarios para poder implementar esas actividades que se definieron en conjunto. Para continuar, le doy la palabra a Juan Esteban, quien ha desarrollado a lo largo de su carrera grandes aportes en términos de conservación de la biodiversidad, ordenamiento ambiental del territorio y la implementación de sistemas de información geográfica para el análisis de situaciones territoriales relacionadas con las dinámicas ambientales en el mundo actual. Juan Esteban, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a Juliana. Para mí es un honor participar de este espacio y poderles contar las diferentes experiencias en términos de la implementación de los proyectos de conservación en tierras privadas. Esto es un tema muy apasionante. Es muy apasionante porque genera mucho arraigo de lo que significa la tierra en Colombia. Nosotros somos un país pluriétnico y multicultural donde el significado de la tierra adquiere incluso niveles de sentimientos que hacen que nosotros tengamos esa necesidad de protegerla y desde diferentes espacios hacer una adecuada gestión de la conservación de esas tierras, ya sea desde los entes de gobierno, ya sea desde la voluntariedad de un propietario, ya sea desde una comunidad organizada que busca precisamente conservar su tierra y conservar esos valores patrimoniales que tanta dificultad nos ha generado este ejercicio en los últimos años. Yo quiero que de esta corta charla nos llevemos esas experiencias de lo que significa administrar una tierra en términos de conservación, de las experiencias que hemos tenido no solamente desde South Pole, sino también desde la vida profesional de cada uno para poder cumplir esos grandes objetivos de conservar nuestra biodiversidad. Siguiente, por favor. Hay una cosa fundamental de la cual partimos siempre cuando vamos a hacer el manejo y administración de un ejercicio de conservación y es que nosotros vamos a implementar tres tipos de actividades básicamente la restauración, la preservación y el uso sostenible. Y aquí quiero que quede claro que hay dos enfoques. Cuando nosotros estamos apuntándole a cumplir objetivos en una tierra que está bien preservada, que tiene sus ecosistemas bien preservados, el ejercicio estará encaminado a evitar la pérdida de biodiversidad en esa tierra. Es un ejercicio, digamos, muy bonito, pero muy difícil porque las diferentes presiones que hemos tenido en nuestros ecosistemas hacen que nosotros tengamos que ser muy juiciosos y muy constantes preservando lo que nos queda. Pero hay un ejercicio que genera muchos más esfuerzos, que son, digamos, más extenuantes y son los ejercicios asociados a la restauración. Además que la restauración es una acción muy bonita porque tiene todo un componente histórico en términos de investigación donde la academia, los institutos de investigación científica y los entes gubernamentales han hecho muchos esfuerzos por entenderla. Y nosotros desde el sector privado hacemos también esos esfuerzos por consolidar esos procesos de restauración. Más allá de que un proceso de restauración tenga un nivel de sembrar, hacer mantenimiento, es la historia que cuenta el proceso en términos de ver crecer un bosque, de ver restaurarse un bosque. Por eso a mí siempre me gusta también recalcar y me gusta mucho que estemos ya en la era de hablar de la restauración y haber, digamos, pasado un poquito el concepto de la reforestación porque la restauración también está incluyendo, además de toda la composición de especies de fauna que habitan un bosque, los servicios ecosistémicos que este bosque puede brindar. Es hora también de que ya nos atrevamos a involucrar los servicios ecosistémicos y su monitoreo en este tipo de actividades. Y el uso sostenible es una herramienta clave. Digamos que es un concepto relativamente reciente, pero es un concepto muy potente porque nos está dando la oportunidad de entender cómo podemos usar la naturaleza y los recursos naturales de una manera sostenible para que esto nos sirva de soporte en el tiempo, para que las personas también que están en la ruralidad, las personas que tienen sus huertas caseras incluso en las áreas urbanas puedan tener esos valores naturales atados. Entonces estas son, digamos, esas tres actividades que consolidan un proceso no solamente en el diseño del proyecto de conservación, sino que se vuelven ya muy fuertes y de trabajo constante y continuo en el proceso de manejo de un área, en este caso que estamos hablando de las áreas privadas. Siguiente, por favor. Esto también tiene un enfoque, como les decía ahorita, muy académico. Y en el marco de tener ese enfoque académico, a mí me gusta mucho hablar de lo que hemos venido construyendo desde los diferentes sectores y agremaciones que participamos desde el sector privado, aportándole al cumplimiento de ciertos objetivos de conservación en el país. Y desde las tierras privadas, cómo se convierten también en protagonistas de grandes paisajes que, por ejemplo, estén asociados a parques nacionales, por ejemplo, que estén asociados a áreas protegidas regionales. Y es el concepto del monitoreo. Nosotros tenemos que monitorear todo el tiempo estos valores ecosistémicos. ¿Por qué? Porque monitoreando es que sabemos si está funcionando o no está funcionando nuestra estrategia de manejo. Nosotros hemos denominado esto como la estrategia de manejo adaptativo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que estar adaptándonos a ciertas condiciones y ciertas variabilidades de lo que pasa. Y yo siempre cuento, y les cuento, pues, al interior de los equipos donde trabajo y lo conversamos mucho dentro del equipo de Sador Polies. Esto es como si estuviésemos declarando un área protegida. Cuando establezcamos la relación con los propietarios, es como si estuviésemos declarando un área protegida y corremos la ruta y analizamos los valores de ese objeto de conservación y todo lo que nos acaba de contar Juliana. Y luego eso lo traducimos a cómo es que vamos a medir esas áreas. Y para ello, nosotros tenemos un enfoque, digamos, de un monitoreo general, de un nivel general, donde estoy midiendo ciertos atributos de los ecosistemas en términos de la estructura, la función y la composición de los mismos. Pero a su vez tengo que llegar al reto de mirar dos subniveles muy importantes. Un subnivel en términos de especies. Yo tengo que saber cuál es la composición de las especies y cuál es la funcionalidad en esos términos del ecosistema. Y un subnivel de hábitats muy dedicado también a mirar cómo se comporta el hábitat en términos de su estructura, de las presiones que tiene y de su funcionalidad. Nosotros hablamos mucho también ya de la funcionalidad de los ecosistemas. Realmente no nos contentamos solamente con encontrar o no una especie de valor objeto de conservación, sino que también estamos llegando al nivel de decir para qué el ecosistema se está conservando, qué servicios ecosistémicos oferta. Si nuestras tierras privadas o las tierras privadas con las que estamos trabajando hacen parte de un área de flujo de servicios ecosistémicos, que ya son conceptos, digamos, mucho más profundos, pero que soportan toda una estrategia de conservación que se puede consolidar en el tiempo. Siguiente, por favor. Y como estamos hablando de ese matrimonio que debe existir siempre con la academia y de ligar la investigación a estos procesos, las famosas baterías de indicadores o las listas de indicadores que usamos, cuáles son los más adecuados, cuáles pueden ser los más pertinentes, qué pasa si pongo 80 indicadores, qué pasa si pongo solamente 10. Entonces, siempre hay que encontrar una balanza. Y aquí sí quisiera ser muy enfático en esto. Encontremos los indicadores justos para tratar de medir esos elementos sustitutos de la biodiversidad, o sea, ese concepto de especies sombrilla, pero que realmente generen la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Y ustedes se preguntarán, es que implementar este tipo de estrategia suele ser muy costoso, claro. Y justamente por eso es que desarrollamos, estamos desarrollando y entramos también en Colombia en esa onda de desarrollar diferentes mecanismos financieros que nos permiten también encontrar la posibilidad de financiar esquemas de monitoreo bien estructurados y con todo el rigor técnico. Lo más básico que siempre yo cuento en este tipo de charlas es que nosotros debemos apuntarle a medir los atributos esenciales de la biodiversidad, estructura, función y composición. Y a través de esos atributos, diferentes criterios como la diversidad, los valores patrimoniales, la representatividad, la estructura de la vegetación, la conectividad, la funcionalidad y la presión. Esto es esencial que lo entendamos porque parte de esto es el éxito. Y hoy contamos en realidad con acceso a numerosas tecnologías asociadas a sistemas de información geográfica, técnicas como el fototrampeo, que ya nos permiten incluso fortalecer esas técnicas de monitoreo que hemos venido usando durante años. Entonces, eso es un ejercicio muy positivo que hay que hacerlo bien sin perder ese rumbo de que complicarlo demasiado también podría traernos algunas contravenciones. Pero la idea siempre es ser muy juiciosos en la estructuración de este tipo de indicadores. Siguiente, por favor. Esto también requiere entonces de un trabajo en equipo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible recalca que las alianzas son claves para el futuro del mundo. En ese sentido, las alianzas son claves para el futuro y el presente de lo que significa la gestión de un proyecto de conservación. En ese sentido, entonces, yo quiero simplemente recalcarles estos cuatro puntos. Lo primero es que un proceso de conservación siempre debe tener en cuenta la formación de capacidades donde está implícita la educación ambiental. Esto es supremamente clave. Y la educación ambiental no vista desde el romanticismo como simplemente ir a contar lo que se está haciendo, sino de verdad meterse en un proceso de formación que deje capacidades instaladas en los territorios. Digamos que a eso le apuntamos mucho desde la perspectiva de la participación. La participación es clave porque aparte del arraigo que ya existe en cada una de las tierras, en cada una de las áreas, generar conocimiento nos va a dar mucha más información, por ejemplo, para defender nuestras tierras, para saber qué significa conservarlas, para saber a cuánto tiempo las debemos conservar y para incluir otro tipo de indicadores y de situaciones que nos van a fortalecer estos procesos. Lo segundo es que siempre la conversación con las autoridades ambientales es clave. Las autoridades ambientales tienen esa función en los territorios y la integración de una estrategia privada lo que hace es fortalecer esa conexión con esas estrategias de gobierno. Los sistemas regionales de áreas protegidas, por ejemplo, son claves como escenarios de articulación y siempre, digamos, debemos estar muy concentrados en hacer llegar la información correcta y sobre todo en diseñar muy buenos proyectos en estas tierras privadas con las cuales trabajemos. Lo tercero es que es una gran oportunidad para incluir este ejercicio en lo que se ha denominado los mercados ambientales emergentes. Ahorita les cuento qué significa el concepto de mercados ambientales emergentes. Eso es una oportunidad porque lo que estamos haciendo es tener unas áreas disponibles para la inversión a través de recursos obligatorios o voluntarios que nos va a dar mucha solidez desde el tema financiero. Y finalmente, incorporar aún más el uso sostenible de la biodiversidad. Pero este uso sostenible de la biodiversidad tiene que tener un componente clave y es el componente de monitoreo. Nosotros no vamos a implementar proyectos de uso sostenible solo por implementarlos. Tenemos que saber cómo contribuyen esos proyectos a una estrategia de conservación y cómo esos proyectos desde el concepto de restauración productiva, por ejemplo, le están generando ganancia en biodiversidad a nuestras áreas y además nos está permitiendo tener ciertos niveles de producción. Siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, como esto hace parte de una estrategia integral, la clave siempre es la aproximación a los recursos que van a financiar estos proyectos. Muchas veces, los propietarios de tierras tienen los recursos suficientes para autosostener sus predios. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en el continente latinoamericano, es muy difícil poder o lograr el diseño adecuado de un proyecto en una tierra privada que nos permita acceder a este tipo de recursos y casi siempre tenemos que estar pendientes de cómo acercarnos a los diversos entes gubernamentales. Hay otras formas. Esas otras formas es comenzar a diseñar proyectos organizados con el acompañamiento de las personas idóneas o de las empresas idóneas y apuntarle básicamente a dos mercados. El mercado de recursos obligatorios, que es el mercado derivado de los procesos de licenciamiento, de compensaciones, de inversión de no menos del 1% en algunos países en Latinoamérica se conoce también como las tasas por el uso del agua, etcétera, etcétera. Y el otro mercado es el mercado voluntario, los que han trabajado y están aquí presentes en temas de crowdfunding o mercado voluntario, saben también lo difícil que es. Por eso es importante entonces diseñar a estos proyectos de manera adecuada para que sean más atractivos. Y el ser más atractivos no significa, digamos, solamente apuntarle a que vamos a conservar una especie, no, es a tener un proyecto integral que verdaderamente va a dar resultados y va a potencializar la conservación en el país. Siguiente diapositiva. Bueno, estos mercados ambientales emergentes que les prometí en la diapositiva anterior que les iba a explicar, digamos, tienen dos caminos muy interesantes y se llaman emergentes porque algunos ya llevan históricamente o están ya plantados históricamente en nuestro lenguaje, pero hay algunos que apenas están reconociéndose como tales y ambos han tenido un crecimiento muy positivo en los últimos años. Los mercados asociados a inversiones voluntarias, digamos, están atados normalmente a la responsabilidad social empresarial, a los recursos de cooperación, a la filantropía. Increíblemente, pues increíblemente no. En realidad, nosotros en Colombia o en los países latinoamericanos en general representamos o somos muy atractivos para la inversión a través de la filantropía. Las personas que quieren invertir en conservación les gusta mucho hacerlo en Colombia, les gusta mucho venir a Colombia y implementar, digamos, acá sus recursos porque sabemos que tenemos todavía una estructura ecosistémica muy positiva para hacerlo. Además, que sirve también como motor para evitar la pérdida de biodiversidad que tanto nos preocupa en los últimos tiempos. Y los segundos son los mercados obligatorios. Estos son los mercados provenientes de compensaciones por pérdida de biodiversidad, que es un mercado que históricamente ha venido resurgiendo en el mundo en los últimos 20 años y de los cuales Colombia es un país potencial. están también los recursos asociados a la inversión por utilización de los recursos hídricos, particularmente, por ejemplo, en Colombia tenemos la herramienta de no menos del 1%, que es supremamente clave también para la financiación de estos proyectos. Otras compensaciones ambientales en general y afectaciones por área de oferta y flujo de servicios ecosistémicos. Yo creo que aquí he mencionado en varias ocasiones el tema de inclusión de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque la misma necesidad que hay hoy en el mundo de recuperar esos servicios para la misma humanidad hace que nos veamos obligados a tener esto como referencia. Nosotros, por ejemplo, hemos sido muy juiciosos en integrar este concepto y en mirar cómo empezamos a monitorear y cómo empezamos a contribuir sin tener, digamos, una complejidad en los mismos procesos. Siguiente, por favor. Vamos a terminar entonces, porque ya estamos un poco cortos de tiempo con oportunidades para el diseño e implementación de proyectos de conservación en tierras privadas. Esto es un ejercicio muy voluntario y no se trata simplemente de diseñar un proyecto. Siguiente, por favor. Esto es un ejercicio que también busca aportar a la consolidación de objetivos de conservación a nivel de los diferentes países de nuestra región. Esto es supremamente clave y digamos que en un escenario pospandemia vamos a tener una reactivación de estos mercados ambientales que quizás va a ser a un ritmo un poco más acelerado y esto se va a dar principalmente porque inevitablemente vamos a tener nuevos proyectos de desarrollo. Ya tenemos, digamos, información y hemos leído información que dice que se van a reactivar mucho los proyectos de desarrollo y esto requiere un gran compromiso de parte de las empresas que implementan los proyectos y un gran compromiso de quienes nos convertimos en actores para ayudarles a compensar sus impactos y ayudarles también a aportar aquellas acciones de conservación que le van a ayudar al país a la consolidación. Segundo, el uso sostenible va a entrar a convertirse o a tomar más fuerza de lo que ha venido desarrollándose en los últimos años. ¿Por qué razón? Porque se va a convertir en la mejor herramienta para disminuir las presiones sobre los ecosistemas naturales, sobre nuestros bosques y demás ecosistemas y además se va a convertir en la posibilidad de tener un sustento clave para las comunidades y las personas que allí habitan. Lo tercero son las inversiones voluntarias. Las inversiones voluntarias también cada vez van a fortalecerse en el mercado y cada vez van a ser más las personas que quieren desarrollarlas y finalmente los mecanismos y aquí me voy a detener un momento. ¿Por qué los mecanismos? Nosotros podemos tener un proyecto de conservación diseñado pero si no definimos el mecanismo que se acople a las diferentes realidades del país el proyecto quizás no va a tener el éxito que estamos buscando. ¿Qué significa eso? Les voy a contar el ejemplo colombiano. Hoy en Colombia tenemos diversas oportunidades de trabajar en tierras privadas. Las reservas naturales de la sociedad civil que para mí es el mecanismo más lindo de todos porque además pues tenerlo como parte protagonista del Sistema Nacional de Áreas Protegidas lo hace tener una gran relevancia y todos sabemos las dificultades que se tienen para el manejo de administración de una reserva porque digamos tenemos muchos la voluntad siempre de hacerlo pero nos quedamos sin los recursos necesarios pero este mecanismo es digamos es excelente para nosotros poder implementar un proyecto de conservación. Tenemos además otros mecanismos supremamente importantes que hemos venido trascendiendo y desarrollando y adaptando a la realidad colombiana como por ejemplo los bancos de biodiversidad o los bancos de hábitat que son mecanismos también pensados mucho en la financiación por parte de recursos obligatorios provenientes de compensaciones y que se convierten en unas estrategias súper potentes para la consolidación de proyectos. Hay otros mecanismos como por ejemplo los bosques de paz pero indiferente del mecanismo lo más importante siempre es que se diseñe el más adecuado de acuerdo a quien está en la tierra a quien es el dueño de la tierra al entorno donde vive y a lo que se espera del proyecto de conservación y en eso hay que ser supremamente cuidadosos. Siguiente por favor. Finalmente quería reconocer un par de cosas primero es que aquí también estamos empezando a hablar de economía de escala esto es clave hay muchas preguntas o digamos nos han llegado muchas preguntas referentes hacia el turismo de naturaleza por ejemplo es una estrategia claro es una gran estrategia pero es una estrategia que tenemos que diseñar muy bien porque ese turismo de naturaleza tenemos que acompañarlo de un proceso que nos ayude a indicar o que nos dé resultados positivos en esto este turismo de naturaleza este proyecto de turismo de naturaleza tiene varios componentes científicos educativos los turismos asociados por ejemplo a evitar la pérdida de biodiversidad o como una estrategia motor para evitar la pérdida de biodiversidad entonces es una actividad muy clave que quizás uno no pueda medir directamente con indicadores y así súper riguroso pero que si tú lo sabes diseñar eres capaz de demostrar que esta actividad está evitando pérdida de biodiversidad el uso sostenible que reitero es una estrategia muy potente y se va a volver mucho más potente digamos después de lo que estamos viviendo hoy en el mundo y finalmente las estrategias financieras asociadas a los sistemas de bonos o créditos de biodiversidad que lo que hace es ayudarnos a consolidar estos procesos yo tengo una frase que a veces me dicen que es muy cruda pero la gente no come paisaje entonces tenemos que encontrar ese balance para ayudar a que las personas realmente tengan una dignidad cuando están en el campo y cuando también tienen la posibilidad de hacer un uso de los recursos naturales conservando sus ecosistemas eso es un ejercicio muy bonito es un ejercicio que nos reta todo el tiempo a pensar a diseñar a crear estrategias y finalmente todo esto siempre debe estar asociado también a un proceso de certificación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos eso que significa demostrarle a las autoridades ambientales de que se están diseñando muy buenos proyectos de conservación y de que de esa manera también se le aporta a ese ejercicio de autoridad siguiente por favor para terminar nosotros entonces consideramos algunos retos de conservación en tierras privadas en la región estos retos de conservación pues serán muchos más aquí digamos tenemos enunciados cuatro retos pero suelen ser muchos más y podemos ahorita incluso mencionar algunos otros que no están ilustrados en la diapositiva pero hay varios retos hay un reto que particularmente es muy atractivo para nosotros y es ayudar a la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas en los países ¿por qué? porque es que si todos trabajamos juntos y empezamos a reunir esos esquemas nosotros vamos a lograr la conservación de una base natural óptima entonces eso es supremamente clave lo segundo es la articulación con los sistemas de información en biodiversidad hace poco conversando con la Andy y asistiendo a ciertas presentaciones con la Andy del Instituto Alexander von Humboldt digamos que es muy placentero también participar de la mano de estas entidades en que hoy estamos nutriendo los sistemas de información de biodiversidad en Colombia ¿qué significa eso? estamos arrojando datos válidos para aumentar la certidumbre en la toma de decisiones y eso es digamos supremamente clave porque representa esa alianza entre instituciones científicas gobierno y sectores privados y le da la oportunidad a los propietarios de tierras de demostrar que su ejercicio de conservación es muy válido y está contribuyendo a las metas de una nación o de una región en este caso de Latinoamérica los pasivos ambientales también son un reto esos pasivos ambientales y esas áreas que han sido digamos afectadas por procesos ilegales o que han sido afectadas por prácticas que quizás no son sostenibles también se convierten en una oportunidad para implementar estos mecanismos agregados de conservación ¿por qué? porque estamos contribuyendo directamente a atacar esas áreas que quizás están olvidadas o quizás tienen ciertos problemas de orden público pero que tenemos que empezar a manejar y finalmente es el fortalecimiento de los proyectos voluntarios los proyectos voluntarios tienen dos puntos especiales que quiero hacer énfasis lo primero es la trazabilidad de los proyectos cómo esos proyectos están aportando en términos de resultados favorables a la conservación y la transparencia de cómo por ejemplo yo hago un acuerdo de conservación con un propietario de tierra tenemos muchos propietarios de tierra tenemos muchos tipos de propietarios de tierra y la transparencia es clave la justicia en un acuerdo de conservación es clave nosotros tenemos que proteger mucho nuestros propietarios de tierras independiente de su condición en el país porque digamos ese es el soporte de la estructura ecológica principal lo que se podría llamar la estructura ecológica principal y eso se convierte digamos en una de las acciones más importantes y por eso quería dejarla en este contexto puede haber otros retos como por ejemplo cómo integramos proyectos o cómo por ejemplo empezamos a diseñar mecanismos financieros para tierras de régimen de manejo especial de comunidades étnicas cómo empezamos también ayudar a proteger este tipo de territorios o áreas o proyectos por ejemplo asociados a tierras que tengan que todavía no tengan una clara tenencia y que involucra entonces un trabajo muy mancomunado entre los sectores privados y las instituciones asociadas a la regulación de tierras en Colombia entonces digamos que finalmente quería darles un mensaje y es cuando nosotros estamos hablando del manejo y administración de áreas en tierras privadas de la financiación o del desarrollo de mecanismos financieros en tierras privadas lo que realmente nos convertimos es en una especie de equipos especializados que están canalizando recursos para fortalecer la estructura ecosistémica de esas áreas y para mejorar la oferta de servicios ecosistémicos en las mismas muchas gracias entonces a todos por su atención quedamos también muy atentos a las preguntas ahorita vamos a tener un corto espacio de preguntas y le doy la palabra a Paula para que continúe gracias Juan muy interesante definitivamente nos queda un mensaje claro que en este momento es el momento de ser más críticos de tener una visión y una mirada diferente a cómo implementamos proyectos de conservación y donde podamos agrupar esfuerzos y recursos en un mismo territorio ligando instrumentos financieros diferentes que nos van a abrir puertas para generar un modelo de negocio diferente para el propietario y para que los mismos puedan tener las herramientas para gestionar positivamente sus predios muchas gracias a todos muchas gracias Juliana Juan Esteban recuerden que todos estos conceptos que les compartimos en estas sesiones están plasmados en nuestros bonos de biodiversidad estos representan todos esos esfuerzos técnicos y financieros en la etapa del diseño la implementación el monitoreo y el reporte de nuevo muchas gracias a los ponentes del día de hoy por exponer estos temas de gran interés para Colombia y para la región en general vamos a paso a una sesión de preguntas entonces listo ya los veo ahí vamos a empezar entonces con Juliana Juliana ¿cómo lograr que la biodiversidad se convierta en un elemento de sostenibilidad para los territorios? creo que estás en mí disculpenme el alcance máximo de nuestros proyectos es precisamente eso lograr una sostenibilidad tanto financiera económica y en términos de recursos de los proyectos por eso la idea de los proyectos de conservación es promover la oferta de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en áreas donde hay una demanda muy alta de estos mismos servicios por ejemplo en las zonas rurales que todos lo sabemos y transformar esa oferta de la biodiversidad en proyectos de conservación que puedan ser financiados por eso la respuesta es sí este tipo de mecanismos y de proyectos van hacia un alcance de una sostenibilidad gracias Juan Esteban esta va para ti ¿cómo podemos cambiar la actividad financiera que genere impacto a una actividad que sea amigable con el medio ambiente? bueno esto es una pregunta muy macro porque esto involucra un compromiso real de la sociedad en el cambio de hábitos de consumo y es una cosa que estamos escuchando repetitivamente pero tiene una razón de ser digamos que ese es el primer paso que como sociedad empecemos a cambiar hábitos de consumo pero tenemos una gran alternativa que acabamos de ver y es a través de la financiación de estos proyectos de conservación ¿por qué? porque en este momento lo que hacemos o lo que buscamos es financiar justamente o darle un posicionamiento a la actividad de la conservación con un valor muy alto y que esto signifique también hacer entender a las personas sobre todo que están en los núcleos urbanos que es esencial esta conservación para la oferta de servicios ecosistémicos y que esto es lo que nos va a generar muchos beneficios al respecto Gracias Juan Otra pregunta para ti Juliana ¿el ecoturismo como alternativa económica sostenible puede ser la base de la economía del futuro para las zonas rurales en Colombia? Sí en efecto como lo comentó Juan Esteban en su exposición una de las actividades de uso sostenible que planteamos para nuestros proyectos de conservación es precisamente el turismo de naturaleza como todos sabemos el turismo de naturaleza o turismo natural tiene un objetivo principal y es que se puedan realizar actividades recreativas pero en las que el turista pueda tener un contacto directo con los servicios ecosistémicos y a su vez con las comunidades que habitan ese territorio por eso para nosotros es tan importante tener en cuenta el turismo porque podemos vincular al propietario de la tierra dentro de una actividad que es de uso sostenible y que va con un época de un proyecto de conservación entonces sí puede ser el turismo de naturaleza una vía de desarrollo una vía de sostenibilidad además que este turismo promueve en sí mismo el cuidado de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad Gracias Juliana para finalizar Juan Esteban ¿cuál es la aplicabilidad de pagos por servicios ecosistémicos en conservación voluntaria en fincas familiares o personales? Tiene toda la aplicabilidad del mundo es una de las digamos herramientas que hoy en día tiene el mayor potencial para financiar proyectos en tierras privadas sin embargo este sin embargo es una palabra una frase corta muy potente estos proyectos asociados a esquemas de pagos por servicios ambientales deben ser muy bien diseñados ¿por qué razón? porque aquí entramos ya a jugar también con un concepto que seguramente muchos de los presentes han escuchado y es el de los incentivos perversos queremos evitar a toda costa tener incentivos perversos queremos que los proyectos se consoliden primero desde lo social y luego desde un diseño en favor de la conservación que pueda soportar ese incentivo llamado a lo social yo también digamos siempre recuerdo algo normalmente cuando trabajamos en conservación estamos de paso en las áreas en los predios y en las tierras y una vez pasamos quien queda es el propietario y quien queda es la comunidad y esa comunidad es la que va a tener la responsabilidad de conservar esas áreas durante el resto de la existencia entonces es fundamental que estos esquemas de pagos por servicios ambientales y los demás mecanismos que podamos utilizar sean bien diseñados y tengan un trámite correcto bueno con eso finalizamos por el día de hoy Juan Esteban Juliana mil gracias mil gracias a todos los asistentes por su interés por su tiempo por las preguntas que nos han dejado espero que hayan disfrutado esta sesión muy interesante recuerden es la segunda de cinco el otro jueves 18 de junio vamos a estar hablando de los mecanismos económicos y las herramientas financieras que usamos para el desarrollo de nuestros proyectos los dejo entonces así con el sondeo final por favor elijan la opción que corresponde o que creen que es la correcta en su caso y le dan clic en enviar les mando un fuerte abrazo es un honor siempre poder compartir y nos vemos el próximo jueves hasta luego el próximo jueves y el próximo jueves